En este 2020, Cipolletti ganó solo dos partidos. En enero, a estudiantes de San Luis en la visera, Cerraute, vete el petazo largo para el Tolaguirre, está habilitado, le pega el Tolaguirre, ¡Gol! ¡Gol! Y en diciembre, a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, en el campus 15 de octubre. La fatídica noche del 23 de febrero sufrió la peor derrota como local en toda la historia del club. Es una lástima porque hoy tenías que contagiar a la gente, y hoy le fallaste una vez más a la gente. La pandemia nos salvó de pelear otra vez el descenso, pero nos arruinó la vida a todos. En el año se nos fueron cuatro estrellas. También demasiados hinchas. Todos, de alguna manera, nos tuvimos que reinventar. Gracias por acompañar siempre al capataz de la Patagonia y por seguir a Cipo Pasión. Hasta nunca 2020. Y brindamos por un 2021 en el que por fin los sueños se hagan realidad. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video